... Navidad 1965 en Sevillas. Era la época floreciente de Sevillas... ...cuando se editaba una hoja extraordinaria informativa... ...de la hoja parroquial diocesana... ...Empresa Sevillas S.A. Ahí vemos a una multitud de niños y niñas... ...disfrazados de San José y la Virgen... ...y el niño en el centro... ...Ángeles, Pastorcillas y Pastores... ...están instalados en el frontón La Cadena. La Navidad junto a los Reyes y San José... ...antes también eran tres las fiestas, a saber... ...Reyes, 18 de Julio y San Miguel Alcángel, 29 de Septiembre... ...la de San Miguel se suprimió en el año 1949... ...cuando la Hermandad escogió el Día de San José... ...para celebrar en ella el 19 de Marzo... ...los actos de la comida de Hermandad... ...Cumplimiento Pascual, Primera Comunión de los Niños... ...pero en el transcurso de los años... ...el capellán de la empresa Don Eliseo Lerena... ...creyó conveniente ambientar dentro de la empresa... ...el día 24 de Diciembre por la tarde... ...el Belén viviente salía a la calle... ...recorría varias calles de la ciudad... ...acompañado por la orquesta... ...para eso los niños y las niñas... ...habían tenido que ensayar... ...una y mil veces... ...recitando poesías y cantando villancicos... ...todo un espectáculo... ...se hacía de noche... ...y qué importaba si lo pasaban bien. Segunda fotografía... ...como dijimos antes... ...fotografía tomada en el frontón La Cadena... ...que dos años antes... ...lo bendijo Don Eliseo Lerena Capellán de la empresa... ...secundado por Domingo Sobrón Bravo... ...alcalde que fue de Arnedo. Volvemos a la primera fotografía... ...niños y niñas vestidos de la Sagrada Familia... ...Ángeles Pastorcillos y Pastorcillas... ...en el frontón La Cadena... ...que ellos seguro que se conocerán... ...hace 49 años... ...cómo cambiamos todos... ...estas fotografías pertenecen al álbum parroquial... ...que dejara Don Eliseo Lerena.